Tengo lo que siempre mi hombre enamorada En mi pecho me he perdido donde guardo las manos Tener una voz, tal vez no sea saciado Si se puede reemplazar con una noche intensa Nunca he sido buen cantor, el ordenero es sin embargo Armo una casa con un barco para arreglar a su amada Yo en mi pecho me he perdido donde guardo las donadas Es un momento especial en que hoy me toca vivir Porque puedo compartir la donada y la amistad Si hablo de sinceridad, va a ser quien por ejemplo Y si hablo de nunca en un templo para arreglar a mi hijo En la casa que siempre viene, va a ser quien por ejemplo Yo en mi pecho me he perdido Yo en mi pecho me he perdido